¿Qué? ¿Qué estás aquí? El intermedio para poder... ¿Cómo estás? Este es bien bonito que los de afuera que vienen de Cuba están hechos leña. Los de afuera, sí. Bueno, yo soy de aquí. ¿Qué has hecho tierra de qué? Claro, estás nervioso, estás tenso. No, estoy un poquito... Estoy cansado, hemos tenido muchos movimientos. Quieres que te dé laje, mira, que te envuelva como una mariposa. Señora, parece un murciélago, perdón. ¿Cómo es un murciélago? De mariposa, nada. No, perdónenme, con todo respeto... Usted le da por el color, ¿no? Sí, sí, claro, por el color y por el ancho de la... No, yo no estoy nervioso. Yo a ellos no nos voy a maquillar el sábado. ¿Quiere que le diga algo? ¿Qué cosa? Al oído. Ay, claro, no se ponga... Por primera vez en la vida. Ay, claro, dime lo que sea. Voy, voy. Estamos en el aire. ¿Cómo? Estamos en el aire. ¿Está en cámara? No, no. Oh, my God. No. Vé, se cala. No, ve, por allá, por acá. ¿Qué tal ahora estamos? Por acá, sigue recto. Sigue recto. ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? ¿Se te fue el aula de aquí en Miami? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Bueno, está bien, ok. Te entiendo. Te entiendo. ¿Cómo estás? Ay, Carlos. ¿Cómo estás, mijo? Yo también estoy muy contento. ¿Qué pasó? ¿Cómo está la cosa para mañana? Estoy... Que quisiera decirte algo. Dime. Pero tengo tantos sentimientos en mi corazón de niño que no voy a decir nada aquí. Lo voy a dejar todo para el teatro. Y en el teatro te voy a decir lo que yo quiero. Lo que tú quieres. Para que mi corazón explote. Sí. ¿Quieres, por alguna casualidad, no, no, otro... ¿Algún regalo? ¿Algún regalo? Sí. ¿Quieres algún regalo? Quisiera... Yo te regalé un... ¿Qué? Una mariposa en triple X. ¿Cómo una mariposa en triple X? Una mariposita que huela. ¿Cómo que huela? Sí, de esa linda. Todos están casnados con la China. ¿Eh? De todo mundo. ¿Qué problema es esto? De Antolín igual. Ahora usted también. ¡Tú eres un niño! ¿Tú eres un niño? ¡Tú eres un niño! ¡Los niños no! ¡Claro que no! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Qué bueno! ¿Qué voy a hacer? Vamos a romper la magia de la televisión. ¿Qué voy a hacer? No, niño. Ya cambió. ¿Eso no es así? ¿Eso es antes de estar hirio? ¿Desde cuándo tú no te pones esa ropa? Yo dije, ¿cuándo? ¡Ay, mi madre! Nada más de ponerme esta llopia... Nada más de ponerme esta llopia... Se salió el ablado solo. Se me cambia lenguaje y todo. Pero me siento allí... ¿Cómo está todo para mañana? Mañana todo está a pie para allá. Eso va a estar llepieto. No tiene ningún problema ni nada. No tenemos problema. Eso va a estar llepieto, llepieto, llepieto. La ropa no te queda muy apretada. El pantallón aprietado. Por eso es de zippet, no sé por qué. No, 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 zippet. Zippet es el de fin. ¿Ese es flippet? ¿Ah, sí? De la saquedad de la manga. ¿Qué pensaste? ¿Qué tú pensaste? ¿Qué no? ¡Eh, cómo estás, petición? Oiga, usted de lunes le faltaba por pedir. Párteme, párteme el brazo. No, yo, no. Párteme el brazo. Párteme el brazo. Párteme el brazo para que me paguen el seguro. Párteme, párteme. A ver, cómo está prendiendo, cómo está prendiendo. Para que le paguen el seguro y todo, ¿no? Ese falta 20 pesos. ¿20 pesos? Y una plancha. ¿Una plancha para qué? Para planchar la ropa. ¿Y los 20 pesos? La plancha la daba al final del programa. Los 20 pesos para pagar la moto donde viene la pía. ¿Vino en moto? La pía vino en moto, deja que tú la veas. Yo tampoco creer. No, pero antes de la pía, mire quién viene por ahí. Venga acá, venga acá. ¿Cómo estás? Bueno, ¿para qué te pregunto cómo estás? Estás de barata. De barata. Estás hecho olé. No, estoy en los mejores días de mi vida. ¿En serio? Sí. No quiero ver los peores. Qué contento me pongo de verte, Carlos el soltero. Mucha... No, no. ¿Potero? ¿No es el soltero? No, otero. Eso era antes. Es que te veo. Que, que, que oye, que... ¿Qué es qué? Pero, ¿y cuál es tu esposa ahora? ¿Eh? ¿Tu esposa ahora? A usted no le importa, señor. ¿Ahora qué usted quiere saber? Yo sí sé. Me dijeron que te habían dejado a ti solo el preparamiento de los 15 de tu hija. Y yo estoy muy preocupado por eso. Carlos, ¿qué? Venga, venga. Tengo un problema muy mal. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cuál es? La de los ojos, esta que está allá. Oye. La lluvia. La lluvia. Tengo un problema. Ella. No, tú no puedes con eso. Oye, tengo un problema. Sí. Que sí, muchachos. Tú no... ¿Qué problema tienes? Oye, qué bien te ha venido a ti el descubrimiento de las pastillas. Tengo un problema. Sigan, sigan moviendo. Tengo un problema para mañana. ¿Cuál problema tienes? No me dejan entrar en mi caballo para el teatro, chico. Claro que no, señor. No, pero... Se le puede fracturar las patas por animal, señor. ¿Qué se le va a fracturar si yo estoy criando mi caballo en el balcón del departamento de Alamar? Y cuando tenemos que ir para La Habana Villalobos, y el tipo brinca en el balcón y para La Habana Villalobos. ¿Usted me está hablando del caballo o de su mujer? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, mira esto! Señora, señora, qué belleza de peinado. Gracias. ¿A usted la peina Gilberto? No, bueno, no, pírate eso. Sí, no. No, nadie, nadie. Oye, Gloria Torre. No, Gloria Torre. No, usted está bellísima, señora. Sí, la peina Gilberto Santayosa. Bien, grado tres, bien, grado tres. Bien, grado tres. Boca, boca. Esto tiene mango, esto tiene mango. ¿Puede la pata? Espérase. I thank you, I thank you here now me. Ok. Yeah. Ok, what's up, what's up? King. What do you say? What do you say, Maraísa? Eh, eh, eh. Ay, yo, solamente mi problema es un... No, eh, no me digas más Gloria Torre que tu buen papazo. Está bien. Está muy bueno. Eh, guayita. Señora, señora. ¡Tú no tienes pelo la vieja! Señora. ¡Apáltate! Dios. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo soy mentira, pero yo uso botines, te meto una clase patada. Dios mío. Sí, el ejemplo de un blau es mal hecho. ¿Qué problema tiene? Sí, sí, sí. Yo tengo un solo problema. ¿Cuál? Y mi problema es con Yu. ¿Con quién? Con Yu. ¡Tumba, mamá! ¡Tumba! Muchachos ni locos. ¡Tumba! ¡Para que vean con qué sabrosura! Ni borracho. ¡Para que vean con qué sabrosura! ¡Para que vean con qué sabrosura! O pide eso. Hoy, hoy ha sido un día muy lindo para nosotros. Ya, ya. Porque accidentalmente y de casualidad, quiero que pase aquí por favor. Nuestro productor original de Sabadaso Félix García El padre uno de nuestro catamógrafo Y está aquí Con nosotros Está aquí con nosotros Todo el mundo está aquí El último capaz del mollo Mañana señoras y señores Sábado día 13 en Miami De Correo Auditorio Todo Miami para allá Porque ahí estaremos esperando por usted